Música 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 Una canazona, pedimos la carga, los palillos, los palillos, y mi compadre ¡Hey, hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Solvi Paus! ¡Se da la una, mi compadre! ¡Hey! ¡Hey, hey! 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 ¡Hey, hey, ay! ¡Ay, hey! ¡Hey, hey! Puede ¡Vamos! que quiere, que quiere esa rodita señoras, 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 como se me da esa señora al centro, al centro al centro, al centro señoras, 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 señoras ¡Ey! 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 A ver si se van a bailar esto ya que está en la ruedita. A ver si se lo saben. ¡Ey! 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 La bala, la bala, la bala y la tienes que bailar. Porque si tú no la bailas te la puedes disparar. La bala, la bala, la bala y la tienes que bailar. ¡Ey! 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 Hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda. Miren esa rueda, miren esa rueda, miren esa rueda, miren esa rueda. mano en la barriga, mano en la barriga, una sobalita, una sobalita, una sobalita, una sobalita, todos en un pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. La bala, la bala, la bala, la bala y la tienes que bailar, porque si tu la bailas, se la puedes disparar. La bala, la bala, la bala, y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas, te la vuelves disparar. Y la quinceañera, déjame pa'l centro, y la quinceañera, déjame pa'l centro, que vaya un perreo, que vaya un perreo. Y las tonteritas, piernas en el centro, todas las tonteritas, piernas en el centro, bailen un perreo, bailen un perreo, bailen un perreo, bailen un perreo. Y ahora las casadas, piernas en el centro, todas las casadas, piernas en el centro, bailen un perreo, bailen un perreo, bailen un perreo. Y todas las fieles, que vaya un perreo, bailen un perreo, bailen un perreo, bailen un perreo, bailen un perreo. Hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla. Y los somperudos, que va a ser al centro, esos somperudos, que va a ser al centro, bailen un perreo. ¡Dalen un peleo! ¡Dalen un peleo! ¡Las que están tomando! ¡Quien pasen al centro! ¡Que se echen un grito! ¡Que se echen un grito! ¡Las que están tomando grises! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Porque si tú no la bailas se la vuelven a disparar! Baila, 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 tienes que bailar, porque si tú no la bailas, te la puedes disparar. Todos los de negro, me pasé del centro, los de baile negro, me pasé del centro, bailen un perreo. Bailen un perreo, bailen un perreo, los de perro largo, me pasé del centro, bailen un perreo. Bailen un perreo, bailen un perreo, los que se bañaron, me pasé del centro, los que se bañaron, gente adentro, no se mentirosas, no se mentirosas, hasta acá no llegan, hasta acá no llegan. ¡Eso es! ¡Un, dos, tres! ¡Eso es! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! A ver, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay, no sabes qué la baila! ¿Qué es? ¡Ahhh! ¡Nie habla! ¡Báilele! 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 ¡Relajo! 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 Hasta abajo, hasta abajo ¿Te gusta el mambo? La quebradita La jubicita La rancherita Los calabacios, ándale Calabacios, calabacios Esos vaqueros, no vaqueros Que le pasen al centro, esos vaqueros Y ya se hizo otra rueda, ya la competencia Me gusta Rosa, me gusta Lupe Ana María, me gusta Dora Levanten las manos las que se llamen Lupe A ver, Lupe, todas son Lupe Las que se llamen Lupe, a ver, Lupe, todas son Lupe Las que se llamen Lupe, levanten las manos Mi bonita, mi bonita Me gustan feas Chulototas Cheperritas Cheperritas Girando tototas De todas, de todas, de todas De todas, de todas Y chaparritas Girando totas De todas, de todas De todas, de todas Muévalo, muévalo, muévalo Muévalo, ya Estabajo, estabajo Estabajo Abajo Abajo De la clave de sol Con Alex Que no parece Arrimiento Mi compa Alex Oye Marcita Déjame tu chiquito Para llevarlo Esta tarde a pasear Y de pasada Le compré un prenderito Para que el chato Se le quiera regresar Que le contesta Triste muy atentido Para que el chiquito No te lo prestaré No te escaparé En el marco Es el querido Estos mil días Venidos No te entiendes El chango es querido El chango es querido El chango de martita No sé qué voy a hacer El chango es querido El chango es querido El chango de martita No sé qué voy a hacer El chango es querido Lo de chanto es querido El chango es querido El chango es querido De espantad No sé qué voy a hacer Quiero traparme Quiero pasar a dos O a dos other undertxt Janet No te amo Acariciar El año que es más triste y muy afiquida Ahorita miedo no te lo prestaré Vas a espantar en el bar que se ha caído Y en tus sentidas ser y no lo tendré Chaco es herido, chaco es herido Llego de maldita, no sé qué voy a hacer Chaco es herido, chaco es herido Llego de maldita, no sé qué voy a hacer Chaco es herido, chaco es herido Chaco de maldita, no sé qué voy a hacer Chaco es herido, chaco es herido Llego de maldita, no sé qué voy a hacer Está venido el chaco y ya se murió En un pueblo de Durango La gente empieza a temblar En la historia que aquí comienza Algunos dejan asustar Pero a otros no les importa Lo que les voy a contar En ese pueblo pequeño Ronda un tipo de cuidado La gente que lo conoce Ya sabe que el anda armado El que lo busca lo encuentra A muchos hacía matado Le dicen corre caminos Porque recorren los montes Puentes, maíes y praderas En su tronca bien gritada Que muchas veces señores La vida le salvarán Vicente, guerrero, Durango Y pueblos de Zacatecas En sombrerete y Valderio Vivieron cosas muy serias Como mucha balacera Por las mujeres más bellas Que arreglas a que tengas oídos Es el pueblo de Durango Vivió momentos de angustia Cuando cinco federales Con armas muy poderosas Muy cerca de la colonia Y andaban cerca en su busca Él los estaba esperando En las afueras del pueblo Cuando vio a los federales Él adió rápido el fuego Hiriendo a dos federales Y cayendo dos del pueblo Los balazos continuaban Hiriendo al corre camino Y hacen su tronca bien gritado Huyendo así mal herido Más tarde allá en Zacatecas Lo abrazaron en presidio Huyendo así mal herido Ándele por ahí Que no importa Los dos de Zacatecas Que no me hagan pegado Huyendo de esa Allá baila el tribal Ya me voy para Chihuahua Porque aquí no se baila la cumbia como allá El antes del perro nuevo Ya no bailes no se baila la cumbia como allá Me voy para Chihuahua once al perro nuevo Ya no bailes Nos desvuelta por total Que no me hagan pegado Hoy en Chihuahua Que no bailan el tribal Y esto es el destino rojo, y esto es mi destino, esto es el destino linda que se llama Y esto es el destino rojo, y esto es el destino rojo, y esto es el destino rojo, cuando yo te conocí Yo recuerdo aquella fecha, y jamás olvidaré, yo recuerdo aquella fecha, y jamás olvidaré El 28 de junio, siempre recordaré El 28 de junio, siempre recordaré Oye reina de mi vida, vida yo te quiero a ti Oye reina de mi vida, vida yo te quiero a ti Yo recuerdo aquella fecha, y jamás olvidaré Yo recuerdo aquella fecha, y jamás olvidaré El 28 de junio, siempre recordaré 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 ¡Hey! 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 ¡Ay! ¡Don' ya sus apacias! ...estans bates a gachotes Cuando lluvia el tacolotes Cuando lluvia el tacolotes Calma, ¿tale ser mitote? Y hoy se caso el ruid de la coche Con una horreca famosa La boda la celebraban La boda la rosa La boda la celebraban Allá por la rosa Estaban en el estrado Cuando llegó a su pilote Estaban en el estrado Cuando llegó a su pilote Pintiéndole su carparo Rodado pero comprado Conchado con su dinero Y hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero Y ni para su compañero Hoy se casó el guíte Con una horreca famosa La boda la celebraban Allá por la rombolosa La boda la celebraban Allá por la rombolosa Como no los invitaron Marios, estamos en el bui buiro Como no los invitaron Marios, estamos en el bui buiro A bajar un plantecido Arreglaron la pielota Estaban en el andullotas Estaban en el andullotas Echarnos en el andullotas Hoy se casó el guíte ¿Con quién? ¿Con quién se casó? ¿Con quién? ¿Con quién? Con una horreca famosa La boda la celebraban Allá por la rombolosa La boda la celebraban Allá por la rombolosa Vivo que en ella me mando Ir a la tienda a comprar el mandado Porque en la casa no hay que comer Y los niños ya están llorando Y yo no sé ni qué voy a hacer Porque no tengo ni un centavo No tengo ni un centavo Estoy me siento desesperado Y el trabajo ya me colgaron Porque me la paso el centavo Y con lo que traigo en la bolsa No me alcanzan para el mandado ¿Y qué le pidió con Bafini? Y le chico fleis Papel de baño, papel de baño Le chico fleis Le chico fleis Papel de baño, papel de baño Le chico fleis Le chico fleis Papel de baño, papel de baño Le chico fleis Le chico fleis Papel de baño, papel de baño Le chico fleis No tengo ni el dulce tabón y esto me siento desesperado Me trabaco y me colgieron porque me la paso sentado Y con lo que traigo en la bolsa no me alcanza para el mandado Y que le tiró con papilis Y me eche cumpleis, pa' me le baño, pa' me le baño Y me eche cumpleis, pa' me le baño, pa' me le baño Y me eche cumpleis, pa' me le baño, pa' me le baño Y me eche cumpleis, pa' me le baño, pa' me le baño Y me eche cumpleis 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 Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente yo te encierro ¿Y quién me lo quitará? Mi gusto es Que la parte se ha perdido Todo eso, todo eso que acabo Mi gusto es Otra vez Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente yo te encierro ¿Y quién me lo quitará? Mi gusto es El amante jovencita Todo eso, todo eso que acabo Mi gusto es De la chiquitita Lo querés Seguir amando Mi gusto es De la chiquitita Lo querés Seguir rompando A vos, de la chiquitita ¿Y quién me lo quitará? A vos, de la chiquitita ¿Y quién me lo quitará? ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias!